Señores, les prometí a Edwin Marine. Parece ser que hubo un error ahí, en vez de Marine, quizás, en vez de Mariñe pusieron Marine, ¿verdad? Sí, yo sé, pero que digo yo, hay un error, porque mi apellido también fue víctima de un mal oído. Ellos van a llevar a la teletubre, ¿y qué? Bueno, señores, Edwin Marine es el coordinador regional, yo dije provincial, es regional de la Defensoría Pública, acá en toda esta zona nordeste de la República. Con él vamos a hablar acerca de los últimos estudios sobre cárceles. Decía yo que había escuchado a Rodolfo, Rodolfo Valentín, hablar acerca de este tema, y es bueno que Marine esté aquí, porque él nos va a aclarar cuál es la situación, qué es lo que ellos han visto, qué es lo que hay. Pondo en contexto, Edwin, adelante, buenos días. Buenos días. Buenos días a los demás que te acompañan en el estudio, de verdad que sumamente encantado de venir a este programa de mañana, es un honor para mí estar aquí con ustedes. Y para nosotros tenerte acá, un profesional joven que está dirigiendo una institución de mucha importancia en este país, que la gente no lo sabe, la importancia que tiene la defensa pública. Pero bueno, adelante. Mira, el motivo principal por el que estoy acá en esta mañana es hablar sobre esos hallazgos de ese último informe que hemos realizado a través de la Oficina Nacional de Defensa Pública. Como bien sabes, la defensa pública todos los años está elaborando este informe, dando seguimiento a la situación que hay dentro de los centros de privaciones de libertad en República Dominicana. El pasado 12 de agosto de este mes, bueno, del pasado 12 de este mes, sale el último informe que hemos realizado concerniente al año 2023. Las estadísticas y las informaciones que vamos a ver, es probable que a la fecha ya hayan variado, porque han pasado evidentemente ocho meses ya de que se hizo ese informe. Pero sí, ciertamente, puedo asegurarte a ti que las condiciones de los centros de privaciones de libertad en República Dominicana han desmejorado. Son catastróficas. Son los centros donde se está violentando la mayor, bueno, donde se están realizando las violaciones más groseras a los derechos humanos y fundamentales de los ciudadanos y las personas. Entonces, vamos a ver, hagan las preguntas para entrar en detalles con relación al informe. ¿Cuántos recintos se investigaron? 41 centros de privación de libertad. Incluso, Edwin, entre el nuevo modelo y el modelo tradicional, digamos. Sí, en total, existen actualmente 41 cárceles en República Dominicana, tanto del viejo modelo como del nuevo modelo. Exacto. En ese mismo sentido, perdón, Yerjam, ¿cuáles fueron los aspectos o hallazgos de mayor preocupación? Bien. Mira, una de las condiciones más graves que encontramos en los centros de privación de libertad fue el hacinamiento. Las cárceles dominicanas, en su mayoría, están desbordadas. Es decir, que hay cárceles como, por ejemplo, la de Nagua, que es de nuestra jurisdicción, porque pertenecen a este departamento judicial, la de Samaná, cuyas condiciones están aumentadas la cantidad de preventivos y condenados en más de un 100%. Es decir, que si tenemos una cárcel que está diseñada para 100 privados de libertad, al día de hoy tiene 200. Y eso persiste en las condiciones inhumanas en que están las cárceles de Nagua y Samaná. Eso es uno. Otro de los aspectos más relevantes que salieron en este informe fue en las condiciones de salud. Precariamente están recibiendo asistencia de salud los centros de privación de libertad de República Dominicana. Hoy en día, en esos centros de privación de libertad tenemos personas que padecen condiciones especiales de salud mental. Tenemos personas que tienen diabetes. Tenemos personas que tienen enfermedades de transmisión sexual y que no están recibiendo el tratamiento adecuado para su condición de salud. Ojo, no estoy diciendo que salud pública no da quizá alguna asistencia mínima. No, las que necesitan esas personas. Eso es lo que está ahora mismo en los centros de privación de libertad de República Dominicana. Estoy viendo aquí parte del informe, Luis, en relación a San Francisco de Macorís de manera específica. ¿Tienen ustedes el dato de cuál es la cantidad ahora mismo que tiene y la capacidad del centro, el CCR de Vista al Valle? Mira, Vista al Valle es un centro especial. Vi al senador en este día hablando sobre la construcción de un nuevo centro acá y la desmolición. Me dicen incluso que van a ser un politécnico ahí en donde está ubicado este centro. Mira, Vista al Valle es un centro que tiene capacidad para aproximadamente 700 privados de libertad. Al día de hoy tiene aproximadamente 500. Pero eso es porque hay un pabellón de este centro que no está habilitado. Es decir, no tiene baño, no tiene condiciones para advergar ahí privados de libertad. Y por esa razón no está desbordado. Y es importante que sepamos esto porque este centro se supone para los privados de libertad de esta región. Pero ahí hay muchos privados de libertad que vienen de otras jurisdicciones. De Santiago, sí. Había de la Victoria. Sí, sí. Recientemente de la Victoria nos llegaron aproximadamente 98 al CCR Vista al Valle. Una preguntita. Aparte de la sobrepoblación, ¿qué otra problemática sobrepoblación, enfermedades de contagio? ¿Qué otras cosas más puedes destacar? Mira, no hay una sentencia, como dice el director nacional Rodolfo Valentín Santos, no hay una sentencia que condene a una persona a dormir encima de las heces. Ay, ay, ay. Eso encontraron. Encontramos personas en esas condiciones. No hay una sentencia que condene a una persona a dormir colgado de una sábana. No hay una sentencia que condene a una persona a vivir en condiciones inhumanas. Todos los derechos que tienen los seres humanos persisten. Y el único que es restringido con una sentencia definitiva es el derecho a la libertad de tránsito. Todos los demás deben de ser resguardados. Además de esto, el derecho a la educación, por ejemplo, encontramos centros como el de Nagua, el de Samana, donde no se está impartiendo la docencia a los privados de libertad. Entonces, ¿cómo vamos a reinsertar nuevamente a estas personas, a la sociedad, si no le estamos dando el tratamiento para que puedan ingresar nuevamente a la sociedad? Edwin, hay una, si se quiere, una idea generalizada, básicamente aquí en la República Dominicana, para no citar a otros países, de que el preso cometió un delito y que debe estar preso y que no hay que acomodarlo. Incluso vimos cuando se estaban haciendo los reportajes y estos trabajos de los casos Pulpo y Coral y todo eso, que a veces algunos de ellos se quejaban de las condiciones y la gente se burlaba. Le decían que ellos lo que están es preso, que no es un hotel que están. Es una idea generalizada. La opinión de ustedes como Defensoría Pública al respecto, y quizá una explicación a la sociedad de qué es lo que significa estar privado de libertad. Te voy a dar la respuesta que dio el presidente, Luis Abinader. Luis Abinader dijo que no importa lo que hayan hecho, estas personas no pueden vivir así, como están viviendo. Evidentemente la sociedad piensa que las cárceles deben de ser ese lugar de padecimiento, donde la persona debe de estar viviendo un sufrimiento eterno, pero no es así. Las penas están elaboradas con relación a las teorías de las R's, reinserción, reeducación. O sea, todas las personas que están aquí se supone que deben de estar como si estuvieran en un hospital, recibiendo un tratamiento, recibiendo educación, aprendiendo un oficio, aprendiendo algo para ser ciudadanos de bien cuando salgan de acá. Es decir, que eso implica que las condiciones en que deben de estar no deben de ser estas, deben de ser condiciones dignas, que se le aseguren todos esos derechos fundamentales que nosotros conocemos y que evidentemente puedan esta persona servir mañana a la sociedad como servimos cada uno de nosotros. Edwin, dos cosas. Hay una preocupación, y me gustaría saber si recibieron información en este estudio, de lo que pasa en las cárceles con el delito hacia afuera. Esta combinación de los internos con gente que está libre para estafar, para engañar, para amenazar, para continuar con sus actividades delictivas, narcotráfico, lo que tiene que ver con el sicariato y demás, toda esta índole. De hecho, encontramos recintos con cámaras de seguridad, internet satelitales, que no lo tienen, instituciones públicas. Y me responde eso por un lado, y la intervención de la Procuraduría para mejorar o resolver parte de toda esta problemática. Claro, mira, la Procuraduría General de la República, y como Olga no ha escrito, la Dirección General de Prisiones, son las que tienen la administración de las cárceles del sistema penitenciario. ¿Qué pasa? Que evidentemente, como señalas, al no tener mecanismos efectivos de control y de administración de las cárceles, evidentemente se dan, se dan asociaciones de privados de libertad con personas que estamos afuera para seguir cometiendo actos delictivos. Y, por ejemplo, uno de los delitos más comunes son las famosas estafas a través de la web, donde es privados de libertad con acceso a teléfonos, a internet, porque la sociedad debe de saber que todo el mundo que está aquí afuera está dentro de las cárceles. Es decir, tú quieres una banca, está dentro de una cárcel. Tú quieres un restaurante, está dentro de una cárcel. Tú quieres lo que sea que tú necesites. Sustancias controladas, incluso, están dentro de las cárceles. Es decir, que hay una deficiencia. También tienen, hotelería. De todo, de todo. Es un mundo igual al que nosotros estamos aquí afuera. Entonces, la falta de administración o de debida administración de los centros de privaciones de libertad permite que se den estas situaciones de asociación para cometer actos delictivos y no solamente estafas, de otras índoles. Porque existen redes que operan desde allá y que tienen su cabecilla privado de libertad en una de esas. Edwin, en las pasadas gestiones vimos que se construyeron varios centros, como es el caso de la Nueva Victoria, que está en desuso actualmente. En estos últimos cuatro años que ustedes tienen manejándose con la nueva administración de la Procuraduría, ¿qué se ha hecho en favor de la población carcelaria de la República Dominicana y del sistema? Yo te puedo decir que lo que se ha hecho en estos cuatro años ha sido muy mínimo. Muy mínimo porque no se han tratado las problemáticas que nosotros hemos señalado. Incluso cada año en ese informe damos recomendaciones a la Procuraduría General de la República, a la Dirección General de Prisiones y ninguna de estas recomendaciones. son tomadas en consideración por ellas o por ellos, por estas instituciones. Entonces, no hay forma de que haya una mejoría si no se tratan las problemáticas. Y, óyeme, al paso que vamos, al paso que vamos, el sistema penitenciario cada día irá en deterioro. Ok. Entonces, la pregunta siguiente es, ¿cuáles son las recomendaciones que entienden ustedes que se debe de hacer a raíz de este estudio? Mira, el informe recoge una gran cantidad de recomendaciones a estas instituciones. Entonces, primero es dotar a estas instituciones, y esto no depende de ello, de mayor presupuesto. Mayor presupuesto de parte del Estado para que puedan tener las infraestructuras que necesitan. Es decir, que una de las primeras recomendaciones que tenemos es la reestructuración de los centros privativos de libertad para que estén en condiciones dignas. Número dos, la segregación de los privados de libertad. Porque no es posible que tú tengas privados de libertad condenados con preventivos. Los preventivos son estos que todavía no tienen una sentencia firme o definitiva. Entonces, estos privados de libertad que son preventivos, que no tienen esa decisión, todavía pueden ser salvados. Y que, además de esto, son inocentes, son considerados inocentes. Entonces, a ello hay que darle un tratamiento diferenciado al que ya está condenado. Hay que dotar a los centros privativos de libertad de mayores mecanismos de seguridad. Es decir, mayor personal y mayor logística para que puedan tener una vigilancia efectiva de los centros privativos de libertad y que no permitan, evidentemente, el ingreso de objetos, de todos estos artefactos que permiten que desde allá puedan operar redes delictivas. Otra de las recomendaciones que hacemos es que se implementen programas educativos en los centros privativos de libertad. Pero, perdón, ¿se supone que eso estaba implementado en los nuevos modelos? ¿No se está aplicando? Ese es el problema, es que todos pensamos que el problema está en la ley. Se hacen reestructuras, oye, se modifica la ley, se reestructura la ley, pero simplemente pasa en la ley. En la realidad no pasa. Sí. No hay nada de esto en los centros privativos de libertad. Te doy el ejemplo concreto. Te decía hace un ratito, Nahuay Samaná no se están implementando, no se están implementando programas educativos básicos, básicos, para que las personas aprendan por lo menos a leer. ¿Y en Vistel Valle? Sí, en Vistel Valle sí, en Vistel Valle sí. Sí, hay incluso algunos casos de... Tú te estás dando una conferencia. Como yo trabajo básicamente con esa parte penal, te doy la oportunidad de representar a algunos internos ahí, y hay personas que han hecho más de 30 cursos de diferentes áreas. Y sale otro nuevo ciudadano. Es una cuestión, claro, obviamente aprende. Ya lo de si es otra persona no es una cuestión más interior, ¿verdad? Claro que sí. Yo quiero como volver a tocar un punto, Edwin, de la función y el rol de la Procuraduría. Para esas oportunidades mejor o hacer lo que hay que hacer. Tú solamente creo que citaste la parte del presupuesto, pero hay mucho que se puede hacer a veces con lo que tenemos. De manera, yo sé que quizás debes descuidar la forma, pero ¿qué pasa o qué ha estado pasando, no solo en esta gestión de Miriam, sino quizás vamos a agregar las de Janalá y las pasadas? ¿Qué tú entiendes que ha pasado, que no hemos podido mejorar de manera significativa y de impacto en los recintos carcelarios? Mira. Aparte del presupuesto. Aparte del presupuesto, lo primero que debemos de desmontar del sistema penitenciario son las estructuras que existen. Ok. Estructura me refiero a que los centros privativos de libertad deben de estar administrados por la Dirección General de Prisiones y no por otro privado de libertad. Porque esto es lo que permite las famosas mafias y que no permite que las cosas que están diseñadas para que lleguen a los centros privativos de libertad se puedan ejecutar. Porque mientras tengamos a una persona como control, que administra las cárceles, que le cobra a los internos para que puedan dormir, que cobra impuestos por todo lo que se hace allá y tiene una estructura toda montada para la operatividad y funcionamiento de las cárceles, no hay forma de que el sistema cambie. Las intenciones quizá de los procuradores han sido buenas. Han sido buenas. Pero no solamente basta con intenciones. Basta, además, con la aplicación de mecanismos de control para acabar con esa estructura. Que no es un problema fácil. No es un problema fácil. ¿Son aliados los que están dirigiendo las cárceles con los presidiarios? Yo no te voy a decir que son aliados. ¿Se denuncia eso? Yo no voy a decir que son aliados. Para poder hacer una cosa hay que estar medio cercano. Yo no voy a decir que son aliados. Ahora bien, ahora bien, hay una frase que es con la que comienza este informe. Tú puedes decidir mirar hacia otro lado, pero no decir nunca jamás que no tienes conocimiento. Ahí te lo dejo. Claro. Muchísimas gracias, Edwin Marine, coordinador regional de la Defensoría Pública. Nos faltó hablar ya en otra entrevista, Edwin, de ese rol cercano a la ciudadanía de la Defensoría, que en otras ocasiones ha estado por acá hablándonos de esto, y es importantísimo. Y que es una institución pública que hace un excelente trabajo. La gente desconoce, como Amado te presentaba en principio. Edwin, finalmente, un mensaje. Estuvimos conversando con el coordinador regional de la Defensoría, como dijimos, sobre los resultados del último estudio de las cárceles del país. Un mensaje final a quienes nos vengan. Mira, recomendarle a la población que esos centros privativos de libertad que están aquí, están a la esquina de nuestras casas, porque Kosovo, Vista del Valle, están cerca de nosotros. No son lugares para que las personas que estén allí estén sufriendo o estén padeciendo. Son lugares que nosotros, como parte de la sociedad, y que necesitamos un producto nuevo a la sociedad, debemos de estar involucrados. Vamos a estar más atentos a lo que está pasando allá. Porque si nosotros, como sociedad, demandamos mejores condiciones, las cosas pueden cambiar. Y ojo, ojo, cualquiera de nosotros puede verse en ese lugar en un futuro. O cualquier hijo de nosotros, un hermano, un familiar. Porque la gente, cuando le toca al otro, no le importa hasta que le toca a uno mismo. Por eso, cuando él destacaba, muchísimas gracias, Edwin. Edwin Marínez, coordinador regional de la Defensoría Pública, cuando él destacaba ayer, Jan, sobre que los privados de libertad están en una misma celda, ¿qué se le llama? Sí, con la celda. Con los que están en preventivo, en prisión preventiva, es muy grave, porque cualquiera podemos estar en una situación de investigación. Entonces, ponen al ciudadano en el mismo lugar donde están ya los privados. Me parece que esto es algo grave. No, pero hubiese sido importante saber si de los fallecidos en los últimos cuatro años, que son muchísimos, hay preventivos. Eso es grave. Si alguno de ellos era preventivo, para que entonces podamos sentir el peso de lo que realmente es el abuso del Estado. Porque es un accidente de tránsito o cualquier cotidianidad que no sea un delito, usted se puede ver involucrado y cae ahí con, lamentablemente, las palabras delincuentes, aunque se haya cambiado el término, que es reo, que presidiario, que, ¿cuál es el otro que se utiliza internos y demás? Usted está ahí por un delito y usted que es un ciudadano común que se vio envuelto en una situación cotidiana, cae ahí, Dios nos libra. Claro, es así. Muchísimas gracias, Edu.